¡Romisito! ¡Romisito! Borra esa cruel pensamiento de tu mente Eroja lo nunca imposible Pensamiento que aquí te tortura Te llena tu cuerpo de tanta amargura Porque son los celos que no te dejan tranquila Siempre se apone en el que se ame la vida Haz un esfuerzo y libérate de ti Y contigo emotivo romance que está perdido ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¿Estamos? ¿Cómo te esperas pensar que renuncian a tu amor? Si a ti yo me trago entero en cada beso que te doy ¿Cómo te atreves a pensar que renuncian a tu amor? Borra eso de tu mente, te lo pido por favor ¿Cómo te atreves a pensar que renuncian a tu amor? Ay cómo te atreves a pensar que renuncian a tu amor ¿Cómo te atreves a pensar que renuncian a tu amor? ¿Cómo te atreves a pensar que renuncian a tu amor? No te atreves a pensar que renuncian a tu amor? Y en el sonido está Don John Como traté de pensar que renunciaba tu amor ¿Cómo te atreves a pensar que renunciaba tu amor? Es una niña de mi vida, la dueña de mi corredora ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Soy neneña, te quiero, neneña, te adoro, neneña ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Estoy pensando en ti, entonces quiere que me voy ¡Sopla! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!